Por estas últimas semanas, acercándonos ya al fin de año, nos hemos sorprendido frente a lo que ha sido el intento de aprobar una ley de bosques aquí en lo que es la única medral cordobesa. Ley de bosques que por lo que ha podido trascender, lejos de contribuir a la preservación de nuestros bosques nativos, lo que hace es ser más permisivo para aquellos pules de siembra que intentan expandir lo que es la frontera agropecuaria en nuestra provincia. Nos visitó hace unos días aquí en el estudio Daniela Tamburini, que es una bióloga que está trabajando en pos justamente de lograr que haya una política concreta, contundente, de parte del gobierno provincial para defender el bosque nativo. Y con ella hablamos de este tema y rescatamos esta parte de la charla para compartir con ustedes. Los bosques, cualquier ecosistema en general, presta servicios, que nosotros los llamamos servicios ecosistémicos o servicios ambientales, que son procesos y bienes que obtenemos de estos sistemas y que favorecen nuestra vida, nuestra calidad de vida y nuestra existencia. Cuando estos ecosistemas se ven alterados o eliminados, todos esos servicios se pierden o se disminuyen. Entonces empezamos a padecer las alteraciones que empezamos a ver en estos últimos años. Grandes inundaciones, sí, puede ser, llovió mucho, pero cuando el bosque está en buen estado de conservación, es una esponja que absorbe una gran cantidad de agua y el agua no corre a la velocidad que corre. Este año o el año pasado, pérdida de infraestructuras tremendas y pérdida de vidas humanas. Es muy grave. Hay numerosas especies que han visto eliminados sus hábitats naturales. Hay muchas especies de bosque, cuyo hábitat es el bosque, que si no está el bosque no está la especie. Muchas se pudieron adaptar, se pudieron acomodar porque son más plásticas, digamos. Las podemos ver incluso en los cultivos. No significa que puedan vivir en un cultivo, significa que pueden transitar, pueden existir todavía. Pero hay especies que se extinguieron. El bosque se calcula que es un poco más, alrededor de un 10%, pero no es un bosque continuo, no es un bosque en buen estado de conservación. Hay fragmentos y superficies muy bien conservadas, donde tenés todos los estratos arbóreos, donde están los árboles maduros, el estrato arbustivo, el estrato herbáceo y todas las especies que viven en el bosque y que aportan ese bosque y al funcionamiento. Y otra cosa es hablar de un bosque completamente deteriorado, semidesmontado, en distintos estados sucesionales. Otro factor muy importante que sucedió fue un gran incendio en el año 94, allá en Traslasierra, que afectó grandes extensiones y bueno, el bosque se está recuperando. Entonces, todo ese conjunto de bosque en distintos estados de conservación es lo que hoy se pretende conservar. Esto es una ley de conservación, de ordenamiento territorial de los bosques nativos, no es una ley de producción. Entonces, el foco tiene que estar en la conservación, en la protección, en la recuperación, en el fomento de estas masas arbóreas o masas boscosas que están en retroceso. El progreso, según el diccionario, es mejorar la calidad de vida de las personas. Ahora bien, ¿cuál es la calidad de vida que queremos mejorar o de quién? Si estamos pensando en los pequeños productores, los que viven en el monte, los que viven del monte, bueno, me parece que no estamos favoreciendo su calidad de vida y su progreso familiar. Ellos viven, los campesinos viven en el monte históricamente, realizando una economía de subsistencia, pero ellos trabajan el monte con conocimiento y con dignidad. Y ellos no quieren perder el monte. Si hay algo que se rescata y que rescato personalmente en estos cinco años, desde la sanción de la 98-14 en el 2010, con todo lo que implicó y con todos los abusos políticos que existieron en la sanción de esa ley, hasta el presente se fue instalando en la sociedad, en la gente, esta idea de que el bosque es vida, de que el bosque nos provee agua y que el bosque nos provee distintos tipos de servicios. Fue impresionante la capacidad que tuvieron o que tuvimos distintos sectores, incluyendo la universidad, ONG, ciudadanos comunes, en organizarnos y en ponernos al tanto sobre cómo venían o cómo se venían desarrollando los hechos con respecto a la sanción de esta nueva ley o del proyecto de ley que se pretendía sancionar. Fue gracias a la movilización de la gente y a la convocatoria inmediata que tuvimos o que se tuvo en la calle que la audiencia pública finalmente pudo ser suspendida, presentando un recurso de amparo por abogados especialistas, pero gracias a la convocatoria y a la movilización de la gente se logró detener esto. Me parece que el Estado Provincial todavía está a tiempo de empezar a hacer las cosas bien o por lo menos mirándonos a todos los ciudadanos justamente en un todo y no en un pequeño sector, porque es un pequeño sector que realmente no brega por la conservación del bosque. Es una ley de bosque, no es una ley de producción. El bosque es vida, nos decía recién Daniela Tamburini. Nosotros así lo entendemos, por eso desde el punto córdoba.ar le decimos no a la ley de bosque. ¡Gracias!